Cambiará nuestra estrella cuando vuelvas a casa Ya no habrá más tinieblas cuando vuelvas a casa Los caprichos del viento se han llevado las penas Solo quedan mis sueños para cuando tú vuelvas Cuando vuelvas a casa Serán cortas las noches cuando vuelvas a casa Ya habrán nuevas pasiones cuando vuelvas a casa Sobrarán las palabras La comida y el agua bastará con un lecho Con mi amor y un te quiero Voy a darte la vida de las horas perdidas Cuando vuelvas a casa Los caprichos del viento se han llevado las penas Solo quedan mis sueños para cuando tú vuelvas Cuando vuelvas a casa Serán cortas las noches cuando vuelvas a casa Ya habrán nuevas pasiones cuando vuelvas a casa Sobrarán las palabras La comida y el agua La comida y el agua bastará con un lecho Con mi amor y un te quiero Voy a darte la vida de las horas perdidas Cuando vuelvas a casa Cuando vuelvas a casa Cuando vuelvas a casa La comida y el agua bastará 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 Gracias por ver el video.